Esto no parece aire acondicionado, sino un acondicionado. El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, Señor Padre Celestial, Señor Jesucristo, por todas esas bendiciones que nos das. Y nos permites estar hoy aquí en Impacto, al frente de los televisores y a ustedes, quien les permite también tener un día bendecido, estar descansando en el hogar. Tienen buenos ojos, buenos oídos, están íntegros. Y a los que están en las clínicas, en los hospitales, también que el Señor les acompañe y les restituya su saludo. Mismo a los que están en las cárceles y a los que están en diferentes situaciones difíciles, que pidan a Dios que Él les concede todo a su debido tiempo. Vamos a comenzar con los titulares de las noticias más importantes del día en Colombia. Con Sergio Vélez, don Nadian en el control máster de emisión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y este servidor en la dirección. Les decimos bienvenidos a las noticias. En Bogotá, la policía capturó a este rata de motos con todas las herramientas que tenía para prenderlas. La captura la hicieron efectiva después de un seguimiento en la localidad del Kennedy. En Cali, este rata entró a atracar a los feligreses durante la misa, pero no le comieron cuento y le dieron su masaje espiritual. Hasta con las sillas lo aconductaron. En Bogotá y Colombia, un oficial de la policía demuestra cómo hasta en los parqueaderos roban carros, abriéndolos con un inhibidor de señal. En Bucaramanga, el cohes de la policía capturó por el delito de resentación y hurto de celulares a cuatro ratas. Unos vendían, otros portaban, otros robaban, y a una vieja que la cogieron con un celular robado. En Florencia, Caquetá, en la vía Suaza Huila, pasajeros de bus de escalera por poco pierden la vida cuando este bus fue arrastrado por un derrumbe. En Bucaramanga, Palo Terapia, recibió este rata de celulares que tiene por costumbre robar en los alrededores del Sena y del Estadio. Lo salvó la policía, pero les tocó llamar a la ambulancia porque lo dejaron como trapero de virbruja. En Cúcuta, este par de ratas atracaron un restaurante en el municipio de Los Patios, pero llamaron a la policía, de inmediato hubo reacción y los capturaron cuando huían en un carro de placas venezolanas. En la vía Río Negro a Bucaramanga, el veedor ciudadano pide intervención a la gobernación de Santander y al alcalde de Bucaramanga que administra el peaje y la báscula de Río Negro para que le den solución al represamiento de camiones que esperan el turno para que sean pesados en la báscula. En Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández le dio plazo de seis horas al director de tránsito, Juan Pablo Ruiz, para que tramite el contrato de la semaforización o de lo contrario lo destituye. En Tibú Norte de Santander, la policía realizó la campaña Quiero mi moto, por eso la cuido, para evitar el robo de estos vehículos que en la zona de Catatumbo es muy frecuente hasta con mano armada. En Bucaramanga, el 86% del robo de motos es por descuido de sus dueños que no las guardan en un lugar seguro. No regales su moto a la delincuencia. En Bogotá, este rata fue capturado en la localidad de Kennedy por los policías. Después de que mató a una persona, lo capturaron en flagrancia y con el arma con la que había asesinado al otro compinche. ¿Qué tal amigos? Los estamos esperando en el 19º Bike Weekend Medellín. Un evento sencillamente espectacular. No te lo puedes perder aquí en la capital mundial de las flores. ¿Por qué? Porque somos orgullosamente artistas. Bike Weekend Medellín. Good time. Forever. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón-Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. En este mes del padre, ven y disfruta de todas las promociones y descuentos en Industria Bicicletas Milán. Encuentra todo en bicicletas, equipamiento, máquinas eléctricas, artículos deportivos y mucho más. Visítanos en el Boulevard Santander, número 1603, teléfono 671-1707. Saludos, doña Saurina Milán y todos los muchachos, los técnicos de las bicicletas. En Bicicleta Milán, donde a papá le puede comprar en este mes todavía camina, le puede comprar o una caminadora o una elíptica o una máquina para que haga pesas, para que haga barato, un multifuerza, bueno, lo que quiera. En Bicicleta Milán, el día del padre. Vamos con noticias, para comenzar con la primera noticia del día. En el Kennedy de Bogotá, en la ciudadana del sector de Kennedy de Bogotá, estaban robando muchas motos. ¿Qué pasó? No, pusieron el denuncio a las autoridades, estuvieron pendientes y con las cámaras de vigilancia se dieron cuenta que este rato acababa de robarse esa moto, pues lo pescaron con todas las herramientas con que se había robado este vehículo y otros vehículos, con el cual forzaba las cerraduras de las motos, las prendía y se las robaba. Seguimos con más noticias, pero si quieres déjeme la presentación, ¿no?, para que no piense que es peñadito loco. En Cali, una noticia bastante preocupante porque en muchas iglesias se estaban presentando atracos. Entonces, ¿qué pasó? Pues la policía estuvo pendiente y la comunidad también. Tanto que, mire, este atracador lleva supuestamente un arma, entra a una iglesia a robar, pero las personas que grabaron con cámaras de seguridad el arma lancet, como que no le comieron cuento y ya tenían en la iglesia cámaras de seguridad. Y el tipo se trata de evitar cuando se le abalanza con la silla y ahí se le cayeron todos y le dieron tremendo masaje espiritual. Tanto que el hombre, casi como un Jesucristo, sangrante y todo, quedó arrepentido de no volver a robar en las iglesias. Vamos con más noticias. Y vamos a saludar a televidentes que a esta hora nos sintonizan en diferentes partes de Colombia y del mundo. Quiero saludar a mi amigo El Gato en Cartagena, también en Cincelejo a Rodolfo Chalita, también a Rubén en Montería, a Juancho Caballero también en Montería, en Cincelejo también a Adolfo Limárez Palmet. Esperamos que nos podamos encontrar y compartir en el Medellín by Weekend, que nos vamos en el Puente Festivo, vamos a estar allá con mi amigo el abogado José Acosta, algunos renegados, algunos fariseos y algunos godriders. Vamos a estar en ese espectacular evento en la capital antioqueña. También saludos para los amigos de Calaveras Paso, Calaveras Riders, que están en la sintonía, muchas gracias. A Libardo Bolaños, también a Javier Calaveras en Zipaquirá, de los Dragon Bikers. Saludamos también a Enesita, el Coyote, a Chucho y a Óscar Peña en Bogotá, Ramón Tamaño, presidente del Hub, Harley Davidson, que están en la sintonía. Saludamos también a Milena de Orostegui, a Júber Galvin Durán, el contador público que siempre comparte impacto, lo mismo que a mi amigo Pablito Coronil, a Leticia Carvajal, Yulicita Durán, a Jimmy Jimmy, Nelson Yesid Delgado León, a Velardo Mendoza, Karina Pico, José Ferreira, Carolina Arciniegas, que está en la sintonía, Richard Alfonso Peñalanda, Villamizar, mi primo y Cúcuta, que bien, ah, no, él está en Medellín, digo. También Diana Carolina Cruz, Miguel Gamboa, López López, Zulaima Surimari López Guerrero, y muchas personas que comparten impacto. Seguimos con noticias, vamos de una vez con estas noticias. Esta noticia es en Bogotá y en toda Colombia. Este oficial de la policía nos demuestra cómo es que roban con un inhibidor de señal, que aparentemente es una alarma, pero con esta alarma cuando llegan a los parqueaderos van pasando y los carros de alta gama que se puedan abrir, perdón, lo abren. Señor oficial, ¿cómo es esto desde el comienzo? Cuéntenos, ¿qué pasa con los ladrones de carro y cómo es que utilizan ese aparato que usted nos está mostrando? Entonces, si usted mira, si usted mira, vamos a hacer un video acá en el centro del parqueadero aquí con el guarda de seguridad para mostrarle la nueva modalidad de hurto que se está presentando en Bogotá para que todos conozcan. Este es un dispositivo de seguridad que se llama un inhibidor de señal. Este inhibidor de señal abre... Venga, señor, le vamos a mostrar cómo están hurtando en Bogotá. Fongan yo ese vehículo, ¿cierto? No. No, no, no. Ok, perdón. Este es el inhibidor de señal que asemeja a que fuera como una llave, pero no es una llave, es un distractor. Tiene candado cerrado, candado abierto y baúl. Vamos a mirar acá qué vehículo podemos abrir y eso es lo que utilizan los delincuentes hoy en Bogotá. Entonces vamos a hacer, a rastrear y vemos que este vehículo abre. Nosotros no somos los dueños, está el jefe de seguridad del hotel. Está el jefe de seguridad, no somos los dueños, pero es la nueva modalidad de cruzamiento. Por favor, Hernando, valide que si ese vehículo abre. Entonces, el vehículo ya lo abrimos, ya lo abrimos. Y entonces, ¿qué hace el delincuente? Sustrae todos los elementos, sea billeteras, carteras y demás, y creemos de que ha sido el dueño. Entonces, volvemos. Y demás. Ahí ya quedó asegurado, vean, ¿sí? Quedó asegurado. Sí. Vean, entonces, si usted mira... En Espuma Santander, chévere por 739 mil pesos estos productos. Un redondo de regalo. Crédito fácil y por casi mil pesos reclame una boleta para rifa de motos cero kilómetros. Cómprale a Santander. ...de calle los más beneficiados. Dentro de esta labor social estamos apoyando, actualmente estamos apoyando la recuperación de un habitante de calle. Lo tenemos en un centro de resocialización, vamos a ver hasta dónde se deja ayudar. Igualmente apoyamos los temas deportivos y algo muy importante, estamos dándole al... Pizzería Álvarez en Bucaramanga, la pizza de pollo con champiñones, la pizza hawaiana, la pizza ranchera, la pizza mexicana, la pizza que usted prefiere en la calle 33, con carrera 35 frente al colegio Las Américas, Pizzería Álvarez. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque, domicilios al 685-1588. Los esperamos. Saludo, Botero, para más televidentes que comparten impacto. Muchas gracias a todos ustedes. A Marco Antonio Méndez Cáceres, Guillermo Sánchez, también para... Yurkairo Méndez Alarcón, Steven López Castillo, Nubia Blanco de Carvajal, Happy Hacero Cediel, Ángel Moreno, Guayurmey Flores, que nombre es ese, por Dios, antes se crió. José Elmer Castillo Clavijo, que es en la sintonía. Miguel Antonio Navarrete Martínez, señor abogado, ex policía. Bien, por la marcha que hicieron de los derechos de los policías y pidiendo mejor seguridad para las personas, seguridad social y atención en las clínicas de la policía que parece que se estuvieran robando la plata porque no atienden correctamente como debe ser a los informados. Dije, parece. No es que se estén robando, sino parece. Si la están robando, ahí sí, yo no sé. Miguel Antonio Navarrete, gracias. Miguel Antonio Navarrete, Erika Sepúlveda, Magaly Isabel Corredor, también en la sintonía. Magaly Isabel Guerrero Molina, Omar Cisa, igualmente Roberto Valencia. Para Camila, que de Jóvenes al Aire, que también comparte impacto, gracias. Freddy Torres, Smith Silva Díaz, Jaime Nieto, Adelmira Arias Gómez y Sandy Gómez, que están en la sintonía. Vamos con noticias. Estas noticias son en la ciudad de Bucaramanga. El gober de la policía capturó a estos ratas. ¿Qué pasó con esos ratas? Pues eran ladrones de celulares. Algunos de ellos les cambiaban el software, otros robaban los celulares y otros los escondían. Los mantenían para la venta, escondidos. Pues hay a otra persona, a una señora que también capturaron porque la señora le encontraron un celular robado. Así es de que si usted empieza a comprar un celular robado, pilas. Se lo puede vender más barato, pero le meten a usted un problema. ¿Por qué? Porque le meten un proceso penal y lo capturan. Usted pudiendo estar libre por 200 mil pesos o 300 mil pesos de más, usted puede comprar un celular nuevo o que no sea robado y que sea de un dueño donde le den facturas y que lo pueda, como se llama, lo pueda reportar, lo pueda inscribir con el e-mail. Pero vea, esta vieja también, vea, bonita, piernona y todo, pero rata, la miserable. La cogieron porque era una de las que vendía celulares robados en el centro de Bucaramanga y fue así como la capturó la policía. Tenemos declaraciones del señor comandante, del señor coronel. ¿Qué pasó, señor coronel Rodríguez, con esos ratas de celulares? Ha logrado desmantelar una red dedicada a la recetación de celulares hurtados. Se efectuaron allanamientos en establecimiento comercial y en residencia, logrando la incautación de 35 equipos móviles celulares. Son muchas las circunstancias del hurto. Durante lo que va corrido del año se han registrado 2.500 denuncias por hurto a celulares, pero también la respuesta de las autoridades, fiscalía y policía, patrullas de cuadrantes y en el marco de investigaciones hemos materializado la captura de 610 delincuentes responsables del hurto y la recetación. Al igual se han recuperado 800 equipos. Es importante tener en cuenta que cuando los celulares son de alta gama, evitar originar llamadas en espacios públicos que sean o ofrezcan riesgo a las personas. Muy bien, señor General Manuel Antonio Vázquez Prada, le ofrezco disculpas. No era usted, no era el señor Corenel Rodríguez el encargado de dar estas declaraciones en usted, señor General Vázquez Prada, que lo quiere mucho la gente de Bucaramanga. Ojalá usted algún día regrese porque la gente lo va a recordar y nosotros los periodistas y los buenos líderes comunales, los buenos veedores, los influenciadores, debemos estar pendientes de ayudarlo para que usted sea un buen alcalde de Bucaramanga, gobernador de Santander, para que le dé duro a las ratas, hasta las ratas políticas de cuello blanco que entran a robar en las alcaldías y las diferentes instituciones del gobierno. En Bucaramanga, cuando empiece la lluvia, es importante que usted se compre un impermeable, un impermeable hermoso para dama, para niño o para adulto, pero que sea un impermeable de hombre, de mujer o de niño, que sea comprado en Santanderiana de Cascos, en la Carrera 18, con calle 48, a la esquina de los cascos y de los accesorios de moto y motociclista en Bucaramanga. Diga que van de parte de Impacto también para que compren los cascos certificados. ¿Con qué vamos? Más noticias. Noticias que son en la ciudad de, yo le agradezco que le concentremos solamente en esto para que no quedemos colgados. La noticia que son en la ciudad de Florencia, que estaba en la vía Suaza-Huila. ¿Qué pasó? No, este bus escalera que ustedes ven aquí en el video, uy señor, que ven aquí en este video, este bus escalera se quedó varado. ¿Por qué? Porque quedó enterrado entre el barrio y la gente trataba de sacarlo, las personas se fueron bajando afortunadamente. Pero escuche cuando empieza a venirse el derrumbe de la montaña y por poco se los lleva. Sin embargo, algunas personas resultaron en la vía. Escuchemos. Ay Dios mío, ay. Menos mal, menos mal nos bajamos a tiempo. No. Mire, el bus quedó casi que en el fondo del abismo. Casi que se va, perdón, al fondo del abismo después de que se derrumbe por poco se los lleva y gracias a Dios los pasajeros se bajaron a tiempo. Seguimos con más noticias. Vamos con otro de nuestros anunciantes, ¿cierto? De una vez, en Santa Parrilla, Carbón y Leña, usted puede ver la Copa América y puede disfrutar los combos de la Copa América. Los combos futboleros, deliciosos, con deliciosas picadas, con alitas de pollo, cámbiamelo a todos, tienen su combo y le dan sus cervezas. Con alitas picantes, con hamburguesas, con perros calientes, lo que usted quiera, puede ver los combos futboleros. ¿En dónde? En Santa Parrilla, Carbón y Leña, en la calle 41, carrera 21, calle 45, carrera 21, diagonal a Home Center, en Bucaramanga. Saludos a esta hora para más amigos que nos están sintonizando. Permítanme, voy a saludarlos porque son muchas las personas que les gusta estar con impacto. Jaime Nieto, Freddy Torres y Smith Silva Díaz, gracias. Víctor Monroy, Luis Roberto Valencia Flores, Magali Isabel Guerrero. Igualmente, Edelmira Arias Gómez, Sandy Gómez, John Barbosa y Diego Ávila. No olvide que usted debe tener una buena visión. Aproveche para que sus gafas les salgan prácticamente gratis, porque el examen visual es gratis. Le dan todo por 39 mil 990 pesos. ¿En dónde? En óptica ojos 20-20, solamente hay una. Que sus hijos también vean bien, con unos lentes cómodos, frescos, en óptica ojos 20-20. ¿Quiénes estuvieron en óptica ojos 20-20? Hoy comprando. Estuvo mi amigo el negro de la salsa, el profesor salsero, el instructor de salsa, salsa caleña, ¿no? Héctor Fabio Caicedo, aquí lo ven, comprando en óptica ojos 20-20. Lo mismo que la familia que anaya con impacto y óptica ojos 20-20. Bien, bacano que hayan ido toda la familia y son televidentes de impacto y además fieles compradores. Por eso impacto le va bien y le va bien a los clientes que anuncian el impacto. Cuando usted quiera librarse del pico y placa, librarse de las restricciones, pues cómprese una moto para que usted no sea esclavo de pagar pirata, de pagar bus, o de pagar lo que quiera, otro medio de transporte. Una moto CVR 500. ¿Cuál otra motocicleta? Rápido, muéstremelas. Esta otra motocicleta que es una motocicleta buenísima, que le gusta mucho a la gente, la CV190R, una que le gusta mucho a los muchachos muy jóvenes que tienen que ir por primera vez en algunas motos de estas. Otra moto en duro, la XRE 300. Una moto para la trocha, una moto para la ciudad, una moto para viajar. Hermosa la moto XDRE. Y, por supuesto, la Navi, que tiene accesorios para esa motocicleta, como los protectores de motor, de carenaje, de farola y demás accesorios, en Moto World, carrera 27, calle 52, en Bucaramanga. Vamos con noticias. Noticias, noticia que es en… Ah, perdón, saluda a la señora Esperanza, a doña Esperanza Mantilla, en el parador turístico San Fernando, en la Mesa de los Santos, en donde está la valla de la chica saltando una barra, saltando de espalda. Hermosa esa valla. Ahí mismo es el parador San Fernando. La señora Esperanza, el parado obligado para comer empanadas, cuca con queso, todo lo delicioso en óptica Ojos 2020. ¿Verdad que a Sergio no le gusta la cuca con queso, no? Ah, sí le gusta con queso, pero no la cuca negra, le gusta la cuca blanca. ¿Sí? ¿Cómo es? Ah, bueno, ya voy aprendiendo. Vamos con noticias. Noticias que son en la ciudad de Bucaramanga. ¿Qué pasó en Bucaramanga? Pues aquí le dieron tremenda paroterapia a este rata, que siempre, siempre roba celulares y sobre todo a estudiantes y a mujeres, son las preferidas por este maldito ladrón. Mírenle la placa de la moto y aquí escuchemos cuando la policía lo salvó. Los ratas ahora piden que llegue la policía rapidito para que lo salve, porque le dieron una mano que casi lo matan, les tocó llegar a la ambulancia a hacer curaciones. ¿No le robó el celular? ¿Señor viendo el partido de usted, hijueputa? ¿Y allá corriendo? Malparido, no se metió con nadie, no, hijueputa. Usted no sabe, malparido, con quién se metió, ¿no? ¿Puedo ir, hijueputa, ese celular? ¿Con un celular, ese señor le está cascada allá? ¿Para qué van a robar, hijueputa? Ladrón de celulares, descuidos, no hagas eso. Yo, papá, trabaje, papá, cuide carro, moto, lo que sea. Ahí lo volvieron por ladrón. No lo mataron juez de milagro Se aparecieron Porque llegaron ustedes Bueno ahí están curando al ladrón Se robó un celular mientras viajaba en el partido Cagada y todo pero Ahí le cobraban por la derecha Ladrón de celulares Ladrón de celulares Venían a esta moto Placas para que tengan en cuenta por ahí Una llamada vivaz perdón De placas EZW19 Para que usted si ha sido víctima de este rata Todavía lo tienen En el CAI de la estación norte Perdón en la estación norte lo tienen a este rata Miserable ladrón de celulares Que robó a muchas estudiantes Mujeres indefensas Que iban al Sena Iban saliendo o entrando al Sena Entre el Sena y el estadio Era el sitio preferido para robar en esta rata En esta moto, esta rata Y también en el barrio San Alonso Vamos con más noticias Noticias que son en dónde Esta noticia es en Cúcuta Este par de ratas atracaron En un restaurante en el municipio de Los Patios La policía atendió el llamado de la comunidad Le dijeron Esos ratas se volaron en un carro gris de placa venezolana Gris oscuro Captúrenlo Señor Coronel Palomino ¿Cómo fue la captura de este par de ratas miserables Que había que darles para la terapia Porque quedaron con la cara bonita todavía? Felicitar a los policiales Definitivamente ve uno el compromiso De cada uno de los hombres y mujeres policías Del área metropolitana A hoy en estos 110 días escasos Hay más de 2 mil capturas La verdad ya no hay donde llevar a tanto contraventor penal Si en efecto la reacción oportuna Nos permite interceptar el vehículo en que huían Posterior al hurto en un restaurante en el sector de Los Patios Estos dos ciudadanos Uno de 24 y otro de 32 A hoy capturados Bueno yo le voy a decir Yo le voy a decir cómo se llamaban esos ratas Mientras el Coronel que demora bastantico en hablar Ni en identificarlo Le voy a decir Estos ratas capturados en Cúcuta ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llaman? Danilo José Lozano Lozano De 24 años Y Fabián Alberto Morales Carvajal De 32 años Con ellos aprendieron o capturaron A dos viejas más menores de edad Porque los pelados, los miserables Les gustaban andar con peladitas Así como anda un amigo mío Que le gustan solo las peladitas Pero se meten en tremendo lío, problema Vamos con más noticias Pero vamos con los que pagan primero Pero Sergio No olviden que en el restaurante Mi viejo sazón una delicia Ir a comer Hoy almorcé en el restaurante Mi viejo sazón Hígado en bistred ¿Por qué? Porque me encanta el hígado Y porque es que allá lo preparan muy rico Me fui a un restaurante Y es que a comer hígado en bistred Me cobraron 25 mil pesos Y en el restaurante Mi viejo sazón Más grande la porción Más rico Y además porque hoy fue con calabacín Y con... ¿Cómo se llama? Con lentejas De principio Porque a mí no me gusta el arroz Y con tajadita de maduro Y sopa ¡Wow! Delicia! ¿Sabe cuánto valió? Ir el almuerzo En restaurante Mi viejo sazón Hay que ir Saludos a Lady Rincón Y a su esposo Mi amigo Jairo Andrés Falcón A Sara Valentina Y a mi tocayo José Andrés Recién nacido Que tiene como 20 días O 8 días 15 días de nacido Vamos con noticias Si quiere vamos a ir a eso ¿Quiénes pagan? Sergio Usted me manda Usted es el que manda allá Revitec Donde usted puede hacer La revisión técnico-mecánica De motos y diagnosti-motos ¿En dónde queda? Revitec Revitec queda en la vía Girón Palenque A Chimitagua Centro Abastos Y en diagnosti-motos En la calle 61 Subiendo Cuadro y media Antes de llegar A la Puerta del Sol Está el diagnosti-motos Donde yo hago La revisión técnico-mecánica De mis motos Y en revitec Hago la revisión técnico-mecánica De los carros A en el palenque Me gusta porque la gente Trabaja bien Y llevo la moto al día Por eso Hágalo usted también Aproveche Diga que va de parte De impacto Para que le den buen descuento Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Girón-Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Santanderiana de cascos Todo en accesorios y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación en 15 minutos Carrera 18 Número 48 11 esquina En la óptica ojos 20-20 Si necesita examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos te dé Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año de garantía En la óptica Ojos 20-20 Está la fama de Henry Quesos Que resulta ser una parada obligada De muchos artistas Que visitan la ciudad A ver es que se ha creado Un mito dentro de la fama Si Cuando un artista viene A hacer un lanzamiento Pasa por Henry Quesos A registrar visitas Y ellos dicen que le va muy bien Cuando vienen Aquí ya hemos tenido La presencia de artistas Como Dragón y Caballero Miguel Morales También está Pipe Bueno También Fabián Corrales Vino Churro Díaz Ha venido Mr. Black El de Cerrucho Mejor dicho Cualquier cantidad de artistas Así Con sabor Calidad y precio Henry Quesos Aspira a seguir creciendo Ha crecido Una empresa que nació en las calles Se formalizó O sea Se convirtió En un comerciante informal Y luego en un empresario Porque ya tiene muchas sedes Tiene sede en la calle 34 Con 14 y 15 Bajando Donde todo es parado Obligado De los camioneros De los buses De los salsis Que paran a comprar Cuca con bocadillo O cuca con queso Otros que compran El jamón de Pamplona Otros que compran La Génovas Otros que compran Henry Quesos También tiene sucursales La carrera 22 Con calle 50 esquina Y esta otra sucursales Tiene muchas sucursales En Henry Quesos Como esta Como esta Y van muchos artistas Que van Han ido a comer La parada obligatoria Porque dice que le va muy bien Cuando Jueven donde Henry Quesos Vienen de muchas ciudades De Colombia A comer en Henry Quesos Los artistas No olviden que usted Puede compartir impacto Debe darle compartir impacto Por favor Ahí Sergio Otra vez Vuelva al comienzo Hasta donde se ponga azul Otra comienzo Comienzo donde usted Le da me gusta a la página Eso ahí Otra vez Ahí donde está azul Usted Eso Dele azul Dele azul Listo Ahí donde está el puño Listo Le dio azul Tocó Le da me gusta a la página Impacto José Velázquez Pereira Luego baja Busca el video en vivo Cuando está el video en vivo Haga como Daisy La periodista Y como Camila Y como todos los muchachos Como Jersey Y todos ellos que van Que hacen compartir Y luego van a derecha Y comparten en grupos En todos los grupos Donde están afiliados En los grupos de ventas De clasificados Y demás Muchas gracias Vamos con noticias Noticia que es en Río Negro Vía Bucaramanga El represamiento de camiones Tiene mamado A la gente de Río Negro Gobernador Alcalde Ustedes que le dieron La administración de ese peaje Hagan algo Porque la báscula Cuando pasan los camiones En el pesaje obligatorio Tremendo Tienen que hacer unas colas Y se convierte en un peligro Para los carros y motos Que van y vienen Escuchemos la denuncia En esa mala ubicación De la báscula Estamos esperando Que ocurra Un accidente bien grave Para así entrar en materia Ya se le ha solicitado A Validezán Y a las diferentes autoridades En el Consejo Municipal Tomar medidas Sobre el asunto Pero vemos que esto No tiene respuesta inmediata Del gobierno Solo estamos esperando Una tragedia Para ahí sí Tomar las medidas Correctivas Como corresponde Muy bien Ahora vamos con esta noticia El alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández Le obligó A Germán Torres Prieto Que tenía que firmar un contrato Germán Torres Prieto Dijo No vaya a firmar un contrato Con la Sociedad Santandería De Ingenieros Porque eso al parecer Es un chanchullo Porque la Sociedad Santandería De Ingenieros No tiene experiencia Ni donidad Entonces Viola la ley 80 Pero como al alcalde No le importa Porque Rodolfo Hernández Lo que quería Era que se firmara el contrato Y él queda limpio Pero el otro pingo Sí para la cárcel Ahora escuchen Lo que le dijo El director de tránsito A Juan Pablo Ruiz O renuncia O viene por la carta De destitución Que no sería Rodolfo Si a las 3 de la tarde No está todo aquí En el despacho Para mandarlo a Bogotá Lo notifico De la destitución Ok Chao Eso toca Sí Sin hígado Como él me hizo a mí Él me hizo a mí eso Sin embargo Lo estoy tratando Decentemente Pero es que la gente Me dice Es que yo ataco Que es que yo soy brusco Que es que yo Soy impertinente Pues claro A una mafia De esas Que gobierna Y que quiere oponerse A todos ¿Cómo quiere que los trate? O que ha ganado Colombia Contratos Vocabularios Exquisitos Y diplomáticos Pero hay que tratar A las personas Así con respeto Al rata Hay que decirle rata Sí pero que sea rata Que se vea Que se muestre en un video Como yo lo veo O que esté en la cárcel Y con pruebas Por cosas así Pero yo creo que el alcalde De todas maneras Se le da la Una cosa es que uno sea Frentero Que sea sin miedo Y otra cosa es que Pueda ser grosero No Yo porque tengo plata No soy grosero No debo ser grosero Alcalde Rosalba Romero Martínez Luz Marina Carvajal Ramos Alexander Caballero También está en la sintonía Comparte y comenta Impacto en vivo Livia Portilla Javier Francisco González Rincón José Miguel Pérez Rosas De los Guardias de Seguridad Acrópolis Que saludan Carlos Eduardo Rodríguez Niño Eduardo Carlos Eduardo Rodríguez Que dice que sí Que reintegraron Rodolfo bien Bacano Bueno muchas gracias A Carlos Eduardo Rodríguez También para Martín Díaz Marta Luna Martín Luna Mi amigo El ciclomoto La Rosita Jensen Robert Castro Rosalba Romero Martínez Vamos con estas noticias Pero en titulares De una vez para salir rapidito De ellas Esta noticia ¿Qué pasó? Mire esta noticia En Tibú La policía realizó Una campaña Para evitar el hurto De motos Que las personas No se dejen robar la moto Que cuiden su patrimonio Escuchemos un momentico Cinco segundos ese audio Campaña de permisión Hurto a motocicleta Quiero mi moto Por eso la pido Hola vecina ¿Por qué tan aburrida? Nada vecino Me acabaron de robar la moto ¿Y eso dónde? La dejé parqueada En el supermercado Y cuando salí Ya no estaba Vecina ¿Y ya informó A la policía nacional? No vecino Hasta ahora voy a colocar El denuncio Háguele vecina Pero no dejemos Que esos ladrones Hagan lo que quieran Con Tibú Y con la moto En cualquier parte de Colombia Ahora veamos esta noticia El 86% Del robo de motos Según la policía Metropolitana Y el coronel Edinson Rodríguez Se debe al descuido De sus dueños Que no las guardan En un lugar seguro Por eso Tienen la campaña No regales su moto A la delincuencia Coronel ¿Cómo es esto? Cinco segunditos Al coronel Para que nos hable De esta campaña Coronel Rodríguez Creo que al final Es mediante la movilidad Alada El ciudadano Está dejando su moto En la calle En la vía pública Está logrando Que con ese solo hecho De dejarla abandonada Así sea un minuto El delincuente Está observando esto Y está cometiendo el delito Pero como tal La policía nacional Está desarrollando Muy bien Coronel Excelente Ahora veamos esta noticia Que es en Bogotá En la localidad De Kennedy Se estaban robando Muchas motos Pero muchas Muchas Y resulta que Persiguieron un rata Que se acababa De robar una moto ¿Y qué pasó con el rata? Pues lo encontraron Con la moto Pero también aquí En este video Es cuando trasladan A un asesino A un sicario Que mató a Otto Con un arma de fuego La policía Le hizo el seguimiento Con las cámaras de seguridad Y lo capturaron Voy a saludar A unos oyentes A unos televidentes Perdón rápido Que se llaman Guillermo Bautista Celino Parada Que están en la sintonía Muchas gracias Igualmente para María Romero Barragán Anubizar Que está Bueno Guillermo Bautista Carlos Moncayo Todos los que comparten Impacto Gracias Uy aquí se me fue Rápido Por favor Se me bloqueó Esta joda Como decimos en Santa Ter Saludo para Celino Parada Laurita Campos Angelita Padilla Que me pide el número De whatsapp Difícil Bueno ¿Quién más? Bueno Todos los televidentes Que siguen viendo Impacto Que le dan compartir Por favor dele compartir Así nos esté viendo Sergio Vérez Nadie le estuvo en el control Máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez En las redes sociales Y este servidor José Velázquez Pereira Les dice Saludo motero Feliz noche Que descansen Gracias Bendiciones Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Noto con el profesional Seguen la familia Tres Que descansen Salud Ese El Seguen la familia